Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre Kill Team. En el vídeo de hoy vamos a hablar del culto del caos, es decir, la banda que viene en la caja de cenizas de fe, enfrentándose a la Inquisición y que, pues la verdad es que tiene unas reglas chulísimas, van evolucionando sobre la partida y lo vamos a ver ahora mismo todas las reglas. Así que si queréis saber exactamente cómo se desenvuelve esta facción en la mesa, ¡quedaos conmigo! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Este es el vídeo sobre el análisis preliminar de las reglas del culto del caos. Ya sabéis, el culto del caos es el Kill Team que se opone a la Inquisición en la caja de cenizas de fe. Aquí tendríamos un total de 23 miniaturas que vienen, 10 cultistas, la congregación oscura y los mutantes, que ahora veremos en reglas exactamente cómo funcionan. Pero os digo desde ya que desplegan 15 minis en mesa y que van mutando a lo largo de la partida. ¡Espectacular! Si habéis visto el vídeo aquel que hice hace, pues, año y pico sobre estilos de juego, ya sabréis que para mí me encantan las hordas, 15 miniaturas que sacan a la mesa, y me encantan aquellas en las que ninguna miniatura es más clave que otra. Los Gelderbox me gustan, sacan 15 minis, pero tienes 4 hulks que tienes que cuidarlos bien. Aquí no, aquí los hulks van evolucionando durante la partida, con lo cual es mi estilo de juego preferido. Así que os pido disculpas desde ya si estoy demasiado emocionado con esta facción, ¿vale? Porque al menos hasta que salgan los demonios, esta es mi facción favorita 100%. Me gustan los Gelderbox, me gustan los legionarios, me gustan los ungidos, también son horda, lógicamente, y me gustan las cabras. Pero es que esta es mi facción del caos. Así que os pido disculpas a aquellos todos seguidores Senos e Imperio, porque seguramente esta facción sea con la que más entusiasmo voy a hacer el vídeo, y pues por discriminación hacia el Imperio y los Senos, pues igual, lo siento un poco mal, pero lo siento, es que soy caótico. El wallpaper de fondo que tengo, por ejemplo, es espectacular, el arte nuevo, ah, sí, sí, bueno. Ahora, los dos apuntes que hago siempre. Me ha quedado una intro un poco más larga, pero lo siento, es que estoy emocionado. Bueno, los dos apuntes que hago siempre. Primero, este es el libro, bueno, el libro, perdón, el vídeo de reglas, ¿vale? Va a ser extenso, y seguramente con lo que me estoy enrollando ya de por sí, va a durar más de la hora y cuarto que suelen durar estos vídeos. Pero vamos a analizar todo, os voy a dar mis conclusiones, todo. Entonces vamos a estar organizado como siempre, en siete secciones, ¿vale? Uno de operativos, pero muy por encima, porque tendréis el vídeo de operativos de montaje por otro lado. Entonces, uno de organización del comando, otro con la regla racial, espectacular, otro con los ardides, un cuarto capítulo que serán los operativos en sí mismos, lo que son las datacards, luego el equipo, luego las takops y las conclusiones. Siete capítulos, abajo en la descripción del vídeo estarán los saltos de tiempo para que naveguéis cómodamente. Y luego, pues nada, deciros lo de siempre, tenéis el Patreon de Kill Team Granada, si queréis apoyar al canal, bueno, aparte de apoyar con el like, la suscripción y comentarios, que eso siempre ayuda para el posicionamiento del vídeo en YouTube, si queréis participar en sorteos de, por un lado, nuestros principales patrocinadores, que están aquí, ¿vale? Acá con unas pinturas espectaculares, War Lotus, vuestra tienda del hobby en Granada, y Banak, que es la empresa de Raúl Bamper y Alexis Caballet, especialista podcast, que hacen una escenografía en MDF chulísima. Entonces, podéis hacer a sorteos de estas tres empresas y, por supuesto, también al sorteo de la propia caja de cenizas de fe, que teniendo en cuenta el problema de distribución que tiene y los casas que está, ahora mismo es un cajote. ¿Vale? Todo eso en el Patreon de Kill Team Granada, lo tenéis aquí, patreon.com barra categranada, y por ahí, desde un euro al mes, podéis apoyar el canal. Cuanto más apoyéis, más participaciones en los sorteos. Y ahora, ya sí, no me enrollo. Empecemos el vídeo. Vamos con la organización del comando. Pues aquí tenemos la organización del comando, y es una organización de comando cerrada. No tenemos que elegir ninguna miniatura. Todas las que tenéis ahí, es decir, el demagogo, que va a ser nuestro líder, los dos filos bendecidos, que van a ser nuestros guardaespaldas, el icono arca, porta estandarte, el brujo mental, nuestro hechicero, y 10, un total de 10 devotos del caos, 10 cultistas. Es un comando cerrado. Es decir, eso es como se juega este comando. Desplegas siempre las mismas 15 miniaturas. Decía antes que es una horda de 15, por este motivo. 10 cultistas, líder, 2 espadas, hechicero y estandarte. 15 miniaturas, siempre las mismas. Entonces, importante decir que de los 10 devotos, aunque puedes montar uno como líder en montaje, lo habré dicho ahí en el vídeo de operativos y montaje, realmente no tiene nada a efectos de reglas. Es un devoto del caos y punto pelota. Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a desplegar estas 15 miniaturas. Como podéis ver aquí arriba, los arquetipos que tienen son y filtración, y buscar y destruir. Es que no tiene mucho más error de acceder, porque eso es todo. Así que, vamos a ver exactamente, luego más adelante, los perfiles, para ver qué podemos hacer con estas miniaturas, porque los cultistas son el perfil más básico que existe en Kill Team. Pero es que evolucionan. Así que, esa evolución es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. La regla racial. Pues, la regla racial de este comando se llama mutación, ¿vale? Lo voy a explicar por partes, porque tiene tres partes. ¿Qué es mutar? ¿Cómo se muta? ¿Y qué recompensas tiene? ¿Qué es mutar? Sería este primer cuadro que estáis viendo aquí ahora mismo, ¿vale? Es decir, durante la batalla, los agentes del caos pueden mutar por algún motivo, como veremos luego. Entonces, ¿qué implica que una miniatura mute? Muy sencilla. Cuando una miniatura mute, podemos coger o bien a un devoto, ¿vale? Que sería el cultista básico, como veremos luego el perfil, el básico. El que yo llamo de nivel cero, porque no tiene ningún tipo de beneficio demoníaco, ¿vale? Entonces, el cultista básico, el devoto de nivel cero, ¿vale? Muta a un mutante de nivel uno, porque tendrá una recompensa demoníaca. Bien, podemos coger a un mutante que ya es de nivel uno y mutarlo a un tormento de nivel dos, ¿vale? Y si no podemos hacer ninguna de esas cosas, lo que vamos a hacer es curar un de tres más un heridas, ¿vale? ¿Por qué no podríamos hacer alguna de esas cosas? Por ejemplo, porque es un tormento. Puede que el tormento cumpla la condición de mutar, pero como no puede mutar a nivel tres, porque no existe, ¿vale? Pues no podría mutar, pues se cura. O bien podría resultar que es la limitación que justo veis ahí, que nunca, nunca podemos tener en mesa, ¿vale? De forma simultánea, más de cinco mutantes de nivel uno o de tres tormentos de nivel dos. Eso tiene un sentido, es lo que viene en una caja. Es decir, en una caja de los cultistas malditos, que son estos mutantes y tormentos, vienen cinco mutantes y tres tormentos. De forma que nunca nos va a hacer falta más de estas minaturas. No tenemos que pasar por caja y comprar una segunda caja porque nunca vamos a poder tener en mesa más de estas. Lo que sea una caja, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos a cinco mutantes y de repente tenemos a un devoto que tendría que mutar y convertirse en el sexto mutante, no tenemos la minatura para poner el sexto mutante, pues ese devoto puede curarse un de tres más uno, ¿vale? Y luego hay una pequeña aclaración que está muy bien, ¿vale? Y es que cuando esa minatura muta, ¿vale? Sigue siendo exactamente la misma miniatura a efectos de si ha sido elegida para hacer algún ataque o similares, ¿vale? Es decir, usamos una nueva minatura, reemplazamos una para poner la otra, en el mismo sitio, tiene que estar en el centro del mismo sitio, eso lo pondrá más abajo, pero en el mismo sitio, y usaremos el nuevo perfil, ¿vale? Con lo cual técnicamente es una nueva miniatura. Pero al mismo tiempo se considera que sigue siendo el mismo devoto para todo lo que implique esa minatura. De hecho, mantendría todo el equipo que ya tuviese de antes, si ha sido elegida para un eliminar guardias, un verdugo o alguna cosa por el estilo, seguirá siéndolo, es decir, por mucho que mute, la minatura no cambia. O sea, físicamente sí, pero lo que es el operativo en sí mismo no cambia, ¿vale? Vamos a ver la segunda parte de la regla y seguimos. ¿Y cómo podemos mutar a nuestras miniaturas? Pues de la forma que aquí viene descrita. Hay tres maneras diferentes de que muten, ¿vale? La primera es en la fase estratégica, cuando estamos jugando a los ardides, y nos toca jugar uno de nuestros ardides, decir, hey, pues voy a mutar. ¿Y cuántas miniaturas mutas? Pues tantas como el turno actual. Es decir, una miniatura en el turno 1, dos en el 2, tres en el 3, cuatro en el 4. Tienes ese número de mutaciones, ¿vale? Se me olvidó decir antes, lo habréis leído, pero se me olvidó decirlo. Pero una miniatura no puede mutar más de una vez por turno. De forma que, aunque tengamos dos mutaciones, porque estamos en el turno 2, no podemos decir, hey, tú, cultista, te muto una vez para pasar a mutante y te muto una segunda para pasar a tormento. Eso no se puede, ¿vale? De hecho, si mutamos una, tampoco podría luego mutar libremente por el segundo punto que dice ahí, que es cuando un devoto lucha en combate y sobrevive. O la tercera, cuando el demagogo, que es nuestro líder, le da una orden a una miniatura, que es puesta a un punto de acción, de decir, tú, muta y muta, ¿vale? No podemos stackearlas. ¿Por qué? Porque una miniatura solo puede mutar una vez por turno. De forma que no podemos decir, hey, pues tú vas a mutar dos veces y pasar de devoto de nivel 0 a tormento de nivel 2 del tirón. No se puede. Pero esas son las tres maneras. Mutamos en la fase estratégica de por sí. Mutamos cuando nuestros devotos de nivel 0 luchan y sobreviven y han infligido daño. Eso es importante, ¿vale? Es decir, si en un combate hacemos unos cuantos parries, pero uno de los dados lo usamos para un strike, para un golpe, y sobrevivimos, mutamos. Pero solo el devoto, ¿vale? Si ya tenemos el mutante de nivel 1, en mutar a nivel 2 no se puede. Mutar a nivel 2 tiene que ser o con lo de la mutación en la fase estratégica o con la acción del líder. Y esas son las tres maneras que tenemos de mutar miniaturas, ¿vale? Lo que decía antes, intercambiamos las miniaturas haciendo que el centro esté en el mismo sitio. Si nuestro devoto muta a un mutante, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el devoto y el mutante ambos usan veanas de 25 milímetros. Pero, ojito, si mutamos a un mutante a tormento, pasamos de una pena de 25 milímetros a una pena de 40 milímetros, ¿vale? El centro tiene que estar en el mismo sitio, lo que significa que estamos ganando 7 milímetros de distancia, ¿vale? De 25 a 40, la diferencia es 15, pero claro, serían 7,5 por un lado, 7,5 por el otro, ¿vale? Entonces, ganamos 7 milímetros. Si el rival estaba, por ejemplo, a una pulgada y unos milímetros de nuestro mutante, de repente, a lo mejor, al convertirse en tormento, puede estar trabado en cuerpo a cuerpo. Y es así, de hecho, lo especifica. Si al poner la nueva miniatura estás trabado en cuerpo a cuerpo, lo estás. Entonces, podemos trabar en combate cuerpo a cuerpo simplemente por mutar. El rival puede decir, ¡uy! Estoy a una pulgada y un milímetro. Vale, pues ahora yo muto, gano 7 milímetros y te trabo. Y te pego. Es así, ¿vale? Así que tened cuidado con eso, los que juguéis contra estas miniaturas, porque a lo mejor tendréis que dejar, pues, 7 milímetros... pulgadas son... 0,2 pulgadas, una cosa así, ¿vale? Así que, ojito, no os quedéis nunca a una pulgada prácticamente exacta, porque os traban después. Y la parte guay, la parte chachi, y la parte que puede ser lo más frustrante para el oponente. Y es que las miniaturas vuelven a tope de vida, ¿vale? A todos los efectos, la miniatura sigue siendo lo mismo para objetivos y demás, como os he dicho, pero a efectos de vida, no. A efectos de vida vuelve intacta. 100% nueva. De forma que, si tenemos nuestro ocultista de 7 heridas, hacemos un par de parries porque nos hace una tirada decente, y metemos un danito de daño, aunque sea daño 2, si eso nos da igual, y el rival nos deja a 1 de vida, evolucionamos a mutante de gratis, y encima el mutante vuelve a tope de vida, son 7 vidas, como veremos luego, intacto. Puede ser frustrante para el rival. Como el rival tenga la tirada típica de se me cae la mano, saca solo 2 éxitos, por ejemplo, pone, yo que sé, un orco con chopas, que no tienen balance, viene, te pega 4 dados, falla 2, que no es descabellado, impacta solamente 2, y tú sacas también 2, y dices, el otro que dice, te meto daño, vale, yo te hago parry al otro, le haces 2 al orco, él te mete 4, y tu devoto sobrevive, y vale, pues convierto en mutante, y me curo los 4 que me has hecho, es como un just to scratch, así, porque sí, puede ser frustrante para el rival, no os cebéis mucho cuando pasen estas cosas con vuestro oponente, porque puede ser muy muy frustrante, pero es fantástico, es que es maravilloso, es que se nos curan las minis, el cultista básico es probable que muera, si se enfrenta a alguien especialista, pero es que como se le caiga la mano, es que esto, aparte del drama que supone que el rival te cargue pensando que te va a matar, y se le cae la mano, como encima mutes, es que va a llorar, me parece una regla fantástica, y maravillosa, pero es que la racial no acaba aquí, aparte de ganar perfil, también ganamos dones, dones malditos, y que, ¿cómo funcionan estos dones? muy sencillos, la primera vez en toda la partida, que uno de nuestros devotos de nivel 0, evolucione, mute, a un mutante de nivel 1, elegimos uno de los 6 dones, que veremos ahora, ¿vale? ahora, ese don va a ser común para todos, es decir, en cuanto el primero de nuestros devotos, evoluciona a mutante, elegiremos un don, y luego ese don, lo van a tener todas nuestras miniaturas, todos nuestros mutantes, cuando lleguen al nivel de mutante, ¿vale? y luego lo mismo, cuando nuestro primer mutante, evolucione a tormento, de nivel 2, elegiremos un segundo don, por eso yo los llamo, devotos de nivel 0, porque tienen 0 dones, mutantes de nivel 1, porque tendrán un don, y tormentos de nivel 2, porque tienen 2 dones, todos tienen el mismo, ¿vale? todos los mutantes, tienen el primero de los dones, y todos los tormentos, tienen los dos, el primero y el segundo de los dones, solo lo dejamos una vez, pero vamos a ver ahora, que hay unos cuentos interesantes, entonces esos son, cómo se consiguen los dones, cuando el primero mute, decimos, hey, pues van a tener todos mis mutantes, tal, y cuando consigamos el primer tormento, dirán, pues todos, cuando lleguen a nivel de tormento, van a tener tal y cual, y ya está, ¿y qué dones son? vamos a verlos, por un lado, tendríamos alas, les crecen alas, no les da volar, la keyword volar, sería muy muy tocho, pero es más, como si fuese una especie de cuerda, o de, como el vanguard de los, de los fobos, sí, de palos rivers, que es muy sencillo, por un lado, ignoramos la primera distancia de dos pulgadas, que tengamos que usar, para atravesar barricadas, trepar, o dejarnos caer, o lo que sea, las primeras dos pulgadas, de nuestro, de pago de movimiento, son gratuitas, entonces, la primera barricada, que tengamos que saltar cada turno, es gratis, pseudo alas, es más bien planeo, y la segunda parte, que está muy bien, es que ignoramos los penalizadores al movimiento, por estar herido, o por cosas que te hagan como estar herido, de forma que, con esta miniatura, aunque nos tiren un menos dos al movimiento, seguiremos moviendo normal, aunque estamos heridos, seguiremos moviendo normal, vale, lógicamente, como evita los modificadores al atributo de movimiento, no funciona, con la nanomina de los necrones, o con la granada de los botan, porque esos no restan movimiento, esos te obligan a pagar movimiento, pero al mismo tiempo, te obligan a pagar dos pulgadas de movimiento, como si fuese a dar una barricada, la segunda parte, de que la primera, el primer pago de dos, igual te permite saltártelo, no lo sé, esto estaría para preguntarle a la FAQ, si permite saltar, o sea, usar esta pasiva, de las alas, como el pago de esas dos pulgadas, para poder entrar en el área de la nanomina, o de la granada de tres vías, pero en cualquier caso, salvo para esas interacciones, primer pago de dos pulgadas, para lo que sea, escalar, o saltar barricadas, o lo que sea, es gratis, y luego nos pueden penalizar el movimiento, la segunda, veloz, fácil, una pulga de movimiento, para todas nuestras miniaturas, que tengan esa mutación, tercera, kitinesco, más uno a las salvaciones, también muy fácil, muy sencillo, cuarta, cuernos, esta es la que menos me gusta, casi con seguridad, aunque bueno, son daños garantizados, pero no me tendrían que convencer, es lo típico, de que cuando, realizas una acción de carga, vale, sin tener que tirar dados, directamente al finalizar una acción de carga, haces una herida mortal, vale, si es un tormento, entonces son un de tres heridas mortales, vale, una, dos o tres, creo que es la que menos me gusta, luego tendríamos fibroso, que es la otra parte del no estar herido, que es, ignoramos los penalizadores, a nuestra habilidad de armas, para luchar, de forma con que tengamos un menos uno, por el motivo que sea, estar herido, o alguien nos dice, menos uno, impactar, no, 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 a mí no me modificas la habilidad de armas, yo te pego igual, vale, y aparte, también gana brutal, es decir, alado y fibroso, serían las dos partes, de no estar herido, con una cosita extra, en el caso de alado, no estás herido para movimiento, y saltas una barricada gratis cada turno, y con fibroso es, no estás herido a la hora de luchar, para el penalizador de impactar, y además ganas brutal en todos tus ataques, no está mal, vale, y luego la última sería pinchos, pues lógicamente, esta, lo que nos da, es cosechar, o destripar, depende de cómo lo hayan traducido, en este caso lo han traducido como destripar, rip, el de que si sacas un crítico en combate, pues, haces daño a todos los demás, que estén a una pulgada de ti, y a una pulgada del objetivo, pero no al propio objetivo, vale, no es como el splash de disparo, en combate no funciona, contra el propio objetivo, pero a todos los demás, que estén a una pulgada del objetivo, y también que estén a una pulgada de ti, se comen heridas mortales, una herida mortal en caso de un mutante, y dos heridas mortales en caso de un tormento, así que, esta es la adaptabilidad que tenemos, aparte de tener unos perfiles muy bestias, como veremos después, también ganan cosas, son duretes estos tíos, y encima son personalizables, a lo mejor en un momento dado, te hace falta el más un movimiento, para llegar mejor a objetivos, en otro lado dices, uff, estoy ya tocadete y demás, me voy a poner las de, no perder movimiento, y no perder habilidad de armas, para luchar, por estar herido, luego encima, como cada vez que evolucionas a uno, es cuando tienes que elegir, vale, la primera tienes que elegir en el primer turno, en la primera fase de estrategia, vas a evolucionar a uno, y automáticamente, ya vas a tener un mutante por narices, si, si o si, de forma que, tendremos que elegir ya la primera, pero bueno, ahí seguramente querremos las de movimiento, para en el primer turno, o bien llegar mejor a objetivos, o a lo mejor, para simplemente tener alas, y saltar alguna barricada, entonces seguramente en el primer turno, elegiremos la uno o la dos, para tener mejor movimiento, quizá la tres, para salvar, si el rival dispara mucho, y queremos tener un punto mejor de salvación, de salvar a tres, a salvar a cinco, pasar a salvar a cuatro, no está mal, y luego ya en turno dos, cuando tengamos algún tormento, elegiremos pues, algo con lo que pegarnos, a mí personalmente me gustan, alado y fibroso, porque herido, es lo que más penaliza, a las miniaturas de combate cuerpo a cuerpo, impactar peor, y mover menos, duele mucho, entonces tener alado y fibroso, creo que van a ser, las dos selecciones iniciales, para casi todo el mundo, pero bueno, el más uno de movimiento, los coros, la que menos me gusta, y destripar, es que destripar, cuando tienes un tormento, que encima tienen rending y relentless, es decir, repiten para impactar, y tienen críticos, como veremos luego, puede ser la fiesta, es que tienes dos críticos, como te salga uno, tienes dos, y es RIP cuatro, pueden ser cuatro mortales en área, puede ser una fiesta, pero es más circunstancial, yo creo que de serie, las dos que más me gustan, serán alado y fibroso, y ya está, esta es la regla racial, que parecía poca cosa, pero hostia macho, la de cosas que da, evolucionas miniaturas, mejoran el perfil, como veremos luego, ganas reglas pasivas, que son estos dones, te curas entero, en el momento de mutar, tienes mutaciones controladas, todos los turnos, si es sí o sí, luego encima tienes alguna mutación gratuita, que puede pasar cuando el rival, se le caiga la mano, una regla racial, chulísima, muy trasfondística, pero encima potente, es que me gusta, me gusta mucho, si es que digo, estoy emocionado con esta facción, me encanta, me encanta, enamoradísimo me tiene, pero bueno, vamos a ir a ver los ardides ahora, el primero de los ardides estratégicos, tendríamos exaltación en el dolor, este, la cosa es que se solapa, un poquitín, con el tema de los, las, de los dos dones que he dicho antes, que me gustan mucho, el de alado y fibroso, porque esos dos ya hacen, que nuestras miniaturas, prácticamente no estén heridas, pero claro, tened en cuenta, que mutantes de nivel 1, solo vamos a poder tener 5 en total, como máximo, y seguramente tengamos menos, porque iremos evolucionando a tormentos, y solamente los tormentos, tendrían el no estar herido por completo, por sus dones, que significa, que nos van a quedar un montón de miniaturas, más en mesa, el rival lógicamente va a querer matarlas, y por ejemplo, pues para nuestro líder, los dos filos benditos, que son los guardaespaldas de combate, y para el icono, para el brujo, y para todos los demás cultistas básicos, los devotos de nivel 0, que todavía no tienen ningún don demoníaco, pues no estar herido, está muy bien, pero es que encima, encima, nos da una segunda cosa, y es que si, nuestras miniaturas, que están a menos de la mitad de heridas, es decir, están heridas, encima, pueden repetir un dado de defensa, no es que sea la maravilla, porque si están a menos de la mitad de heridas, con que les entre un golpe, seguramente se mueran, y salvando a 5, y repitiendo, tampoco es que estadísticamente, se vayan a salvar, y seguramente mueran igual, pero oye, y si de repente, estás detrás de cobertura, y el rival ha sacado un éxito, fallas uno, y de repente, uy, repitiendo, te salvas de todo, y no mueres, pues oye, ni tan mal, entonces, esta es la típica circunstancial, de avanzada la partida, y tengas varias miniaturas heridas, pues te puede interesar tirártela, con lo cual, está bien, no es que sea la caña, no es un must, no la vas a usar todos los turnos, ni de coña, y en turno 1, no vas a usarla tampoco, pero oye, de repente, cuando tengas 3 o 4 miniaturas heridas, el no estar heridas, para llegar a objetivos, y si por chiripa, te salvas, ni tan mal, la siguiente, es la típica, que nos da algo de fiabilidad, y en este caso, es, durante todo el turno, cuando luchamos en un combate, antes de tirar los dados de ataque, podemos guardar un dado, como éxito directamente, vale, ya sabéis, que este tipo de reglas, a mi no me terminan de convencer, por dos motivos, motivo número 1, guardarlo antes de tirar el dado, como éxito, aumenta muy ligeramente, las probabilidades de éxito, ¿por qué? porque, lo que pasa realmente, es que, como no tenemos que tirarlo, pues ya es un éxito, pero sigues tirando los otros, y seguramente, el que te guardes, podría ser un éxito, 50% en realidad, porque pasa el 4, pero también, te resta posibilidades, de conseguir críticos, y aquí tenemos reglas, para conseguir críticos, que están guays, con lo cual, no está mal, obviamente, te da fiabilidad, y hay veces que dices, joder, es que con un solo éxito, mato, pues mira, te tiras esto, sabes que con un éxito, matas, no tienes ni que tirar dados, eso siempre está guay, así que veremos luego, que por ejemplo, los más de combate, ya tienen relenlas de por sí, con lo cual podrán ir a repetir, y tienen rending, que queremos ir a tirar dados, para sacar críticos, entonces a lo mejor, nos interesa incluso, no retenerlo, y tirarlo, porque si queremos buscar críticos, cuantos más datos tiremos, mejor, entonces, ahí está, es valorarlo, en algún momento, querréis la fiabilidad, tener éxito garantizado, y en otras diréis, pues no lo voy a usar, porque prefiero tirar dados, que voy a ir a buscar críticos, entonces no lo usáis, pero bueno, no está mal tampoco, este tercer artista estratégico, lo que nos permite, es tratar a todos nuestros mutantes, y tormentos, como si fuesen, típicos trofeos macabros, los trofeos estos, que hacen que el rival, tenga menos una peli, en el control de objetivos, pues en esencia es eso, todas las miniaturas, que estén a dos pulgadas, bueno, perdón, todas las miniaturas, ojalá explicar bien, para terminar el control, de un objetivo, que esté a dos o menos, de un mutante, es decir, que el mutante esté controlando, o intentando controlar ese objetivo, pues el total de los APLs, que sume el rival, en dicho objetivo, es menos uno, es decir, no tenemos nuestro mutante, de dos APLs, el rival tiene, una miniatura de dos APLs, pues el total, es dos contra dos, pues le restamos uno al total, dos contra uno, es nuestro, si el rival tiene, cuatro miniaturas, de dos APLs, tendría ocho APLs, su total es siete, y esto es importante, porque muchas veces me preguntan, ¿es menos una peli a cada miniatura? no, no es a cada miniatura enemiga, es menos uno, al total, de los APLs en el objetivo, si el rival tiene, cinco APLs en total, pues de una miniatura de dos, y otra de tres, por ejemplo, pues tendría cinco, menos uno, cuatro, no es que restamos, uno a cada uno, ¿vale? entonces pues bueno, para ir a pelear objetivos, puede ser interesante, veremos que esta, puede estar bien, en misión C, la de capturar, porque solo con esta, capturas el objetivo, entonces en esa, va muy bien, pero en las otras, es menos útil, salvo que también tengamos, algún cultista por ahí, que pueda saquear el objetivo, porque veremos que, tanto los mutantes, como los tormentos, pillar objetivos, lo lleva en regulinchi, pero bueno, remito, control de objetivos, siempre es bueno, en alguna partida, bueno, de hecho, en todas las partidas, hay que ir a controlar objetivos, porque realmente, con los puntos de victoria, es con lo que se gana, entonces, putear, el control de objetivos, por top de la del rival, es buena opción también, así que, es decente, y para terminar, nuestro cuarto, y último ardiez estratégico, es uno, muy bueno, muy, muy, muy bueno, este seguramente, es el que querremos usar, en los turnos dos y tres, cuando vayamos a pegarnos, con el rival a saco, porque, lo que hace es, restar, uno, a la habilidad de armas y proyectiles, de todas las miniaturas enemigas, que estén a dos pulgadas, de, o bien un mutante, o bien un tormento, o bien cualquiera de nuestras cinco miniaturas, de la congregación oscura, no es acumulativo, con estar lesionado, pero al mismo tiempo, no dice nada, de que se considere estar lesionado, dice que restes directamente, que significa, que para aquellas reglas, que dicen, hey, no puede estar lesionado, esto se lo salta a la torera, porque esto no lesiona, vale, esto te da un menos uno, a la vida de abras y proyectiles, sin lesionar, entonces, aquellas miniaturas, no puede estar lesionado, pues no le afecta, pero en cambio, a nuestros dones, de no se nos puede penalizar, el HA, la vida de armas, no nos perjudica, entonces, en un caso de un mirror, por ejemplo, si alguien se ha tirado fibroso, o sea, tiene alguna miniatura con fibroso, este no le afectaría, ya digo, este es buenísimo, precisamente por eso, porque nuestras miniaturas pegonas, van a ser los mutantes, los tormentos, y los dos filos benditos, de la congregación oscura, con esas son las que queremos ir a combatir, y hacer que el rival, pues lógicamente, impacte peor, está muy bien, me gusta, esta es muy buena, esta es, no es que es el must, pero en los turnos 2 y 3, cuando queramos pegarnos, esta nos la vamos a tirar prácticamente siempre, y con eso terminamos los ardides estratégicos, vamos a ir a ver ahora los tácticos, tendríamos, fiel seguidor, un ardide táctico, que vamos a usar, cuando nos disparen a una miniatura, de, pues en esencia, los tres personajes, nuestro líder, nuestro icono, o nuestro hechicero, y que haces, pues usas cualquier otra miniatura, que esté por ahí cerca, a dos pulgadas del nuestro, de cualquiera de estos tres, y le transferimos el ataque a esa miniatura, el efecto dron, un dron de los Tau, pues lo mismo, pagamos, y decir, eh, el ataque contra mi líder, que querías matarlo, para que yo no mutase a más gente, y demás, se lo va a llevar a este cultista raso, de aquí al lado, utilísima, es decir, esta está genial, porque habrá sido, lo ideal sería, que nunca nos disparasen, ni al demagogo, ni al brujo, ni al icono, obviamente, eso sería lo ideal, pero, hay situaciones, en las que no se puede evitar, el rival también juega, el rival te va a buscar ángulos de tiro, y al final, o los dejas escondidos atrás, y no hacen nada, y tampoco es, o tienes que intentar, exponerlos lo menos posible, pero aunque sea sacar la cabecita, para poder lanzar poderes, tienes, tienes que hacerlo, con lo cual, con, en algún momento dado, el rival va a poder pillar un ángulo de tiro, o a tener alguna regla especial, o acercarse lo suficiente, para intentar matártelo, con lo cual, tener, hay una escoltilla, decir, hey, te transfiero el ataque al cultista raso, no viene nada mal, esta está muy bien, esta es una que me encanta, me parece, súper, 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 súper versátil, cuando activamos a una miniatura, vale, salvo las miniaturas de la congregación oscura, es decir, no vale para las 5 miniaturas de la congregación oscura, solo para los otros 10 cultistas, pero, sin importar, si son devotos de nivel 0, mutantes de nivel 1, o tormentos de nivel 2, cuando activamos alguna de nuestras 10 miniaturas de cultistas, podemos pagar un punto de mando, y le damos un don, vale, importante, habría una regla en la que no puedes dar el mismo don, a una mina, más de una vez a la misma miniatura, pero, pero, podemos coger y decir, mira, hemos solucionado a mutantes, y los mutantes han ganado al lado, vale, y hemos solucionado algún tormento a lo largo de la partida, y le hemos dado fibroso, pero, pero de repente, nos hace falta más uno al movimiento, y decimos, pues pagamos un punto de mando, y esta miniatura, solo ella, vale, pero esa miniatura va a tener más uno al movimiento, para el resto de la partida, ojo, esta es para el resto de la partida, lo usamos una vez, y esa miniatura gane el don que queramos, para el resto de la partida, los handhabes podemos usarla en turno 1, para darle un don a una miniatura, y a lo mejor luego cuando evolucionemos, que tenga ya ese don, pero no tiene sentido, estaríamos desperdiciándolo, porque no pueden ganar dos veces el mismo, si a un cultista raso, le damos al lado, y luego cuando tenemos el primer mutante, resulta que tenemos al lado, pues, no tiene ningún sentido, porque no se destacaría, no tendría dos veces al lado el mismo, cuando el mismo evolucione, pero, joder, para cosas puntuales, es decir, hey, tengo a un tormento, he elegido, pues, yo que sé, más uno al movimiento, y al lado, porque quería moverme mucho, pero de repente estoy herido, impacto peor, pues para ese tormento, en corredir, bueno, pues le voy a dar esto, para que tenga fibroso, y no tenga el planeador, a la habilidad de armas, por ejemplo, y así lo tiene ya durante el resto de la partida, y encima gana brutal, o de repente, nos hace falta decir, joder, es que tengo al rival, que está a 6 de vida, yo pego daño 5, me hace falta uno de daño, solo uno de daño, con uno de daño, lo mato con el primer golpe, y dices, bueno, pues le voy a dar esos cuernos, que digo antes, que no me terminan convencer como tal, pues mira, esos cuernos, para siempre, de uno de los dones, que ganamos al evolucionar, no me interesa, porque a lo mejor no sirven para nada, pero puntualmente, para tener un punto de daño, hacer una carga, y de repente, tener un punto de daño garantizado, porque la miniatura enemiga, está a un golpe, más uno de daño, es decir, pues le voy a dar cuernos, y así cargo, una mortal automática, al cargar, y le mato con el primer golpe, circunstancialmente, esta es muy buena, muy muy buena, con lo cual, ahondamos un poco más, en la flexibilidad, que tiene el comando, el poder elegir, un don adicional, para repartir, alguna de nuestras miniaturas, así porque sí, bueno, porque sí, porque si no, por un punto de mando, pero, muy buena, de 10, me encanta, por contra, esta, no me gusta, prácticamente, nada, a ver, si justo, justo, el rival, está a uno de vida, o algo por el estilo, y de repente, nos mata una miniatura, ni tan mal, porque esto, ¿cómo funciona? muy fácil, cuando se nos muere, un mutante de nivel 1, o un tormento de nivel 2, podemos usar esto, y hacemos el típico daño en área, a dos pulgadas, vale, y sería, un de tres mortales, si es un mutante, o un de seis mortales, si es un tormento, lo he dicho, si el rival está a uno de vida, lo usas siempre, porque lo tienes garantizado, si el rival está a dos de vida, y es un tormento, pues seguramente también, porque te harás un de seis, más no sería que te sales el uno, que seguramente, cuando te hace falta el dos o más, te sale el uno seguro, pero bueno, te puedes arriesgar con un tormento, si es al dos o más, seguro, si es con un mutante, ya se hacen de seis por ciento, eso te vale el dos y el tres, del lado de tres, y ahí estaría, y si te hace falta ya el tres o más, lógicamente, con un mutante, no lo usarías nunca, solo te valdría el test, salvo que fuese para la típica jugada, de última activación, del último turno, y que hacerlo te da la partida o no, pues entonces sí, obviamente, pero por lo general, simplemente para meter un de tres de daño, y no saber si vas a matar o no, yo no lo usaría, y si es con un tormento, al tres o más, depende, si tienes puntos de mando, y te puede garantizar, igual ganar un flanco o algo así, pues lo puedes usar, entonces, esta es muy muy circunstancial, ¿vale? cuando el rival está a uno de vida, seguro, si está a dos o a tres de vida, depende, ya si está a cuatro o más, creo que no lo usaría, bueno, con el mutante va a empezar es imposible, porque no puedes hacer cuatro de daño con el mutante, y con el tormento al cuatro o más, pues parecía el mutante cuando era el tres o más, depende, si es para algo muy determinante, te arriesgas, si no, tampoco. Y aquí tendríamos la de desata al demonio interior, es genial, es luchar dos veces, efectos prácticos, porque nos permite, por un lado, el luchar una vez extra por turno, o sea, luchar dos veces por turno, nos quita la restricción de no repetir la acción, y también nos da una acción gratis de luchar, con lo cual podemos luchar dos veces, pero es muy flexible, porque es durante la activación de la gente, no tenemos que usarlo ni al comienzo del turno, ni cuando activamos la miniatura, ni nada, entonces podemos hacer nuestras acciones, y ver qué pasa, cargamos a una miniatura, pegamos, la matamos a la primera, y no estamos trabados con nadie más, pues no la usamos, de repente cargamos a una miniatura, luchamos una vez, no matamos, y dice, ah, pues pago un punto de mando, y vuelvo a luchar, por ejemplo, entonces, es muy flexible, de hecho, permita también cosas, como por ejemplo, para picar objetivos, veremos luego, que los mutantes de nivel 1, pueden picar objetivos, pero por dos puntos de acción, les cuesta uno más, entonces, pongamos que estamos del turno anterior, trabados encima de un objetivo, o bien hemos cargado, o el rival nos ha cargado, o lo que sea, y estamos en un objetivo, de forma normal, si luchamos por un APL, nos queda uno para picar, y no podríamos, porque nos cuesta dos, pero podemos decir, hey, pues voy a pagar un punto de mando, lucho gratis, la segunda parte, luchar dos veces no me va a hacer falta, pero lucho gratis, mato al rival, y ahora con los dos puntos de acción intactos, que no he gastado, pico el objetivo, por ejemplo, entonces, es muy flexible, este me parece que está muy, muy, muy bien, a mí me gusta, es vuestro doble dips, también puedes cargar, y luchar contra dos miniaturas diferentes, o asegurarte una baja, si estás trabado, puedes luchar primero, y si matas, pues luego cargas, y vuelves a luchar, lo que queráis, es decir, nos permite luchar dos veces, y que encima una de ellas sea gratuita, genial, muy, muy buena, otra de 10, y ya está, estos serían los ardides, tanto estratégicos, como tácticos, no hay ninguno, que sea un must, de usar todos los turnos, pero tanto los estratégicos, como los tácticos, son bastante situacionales, circunstanciales, pero es que, en el uso adecuado de ellos, va a ser lo que dictamine, si un jugador es bueno o no, y algunos muy, muy útiles, me gustan mucho, me gustan todos, salvo el de la explosión, que me parece el más flojete, los otros 7 están, good, así que guay, vamos, ya, una vez vistos los ardides, a ver los operativos, porque he ido hablando de ellos, pero vamos a verlos, pues aquí tenemos a nuestro líder, nuestro bienamado líder, nuestro demagogo, sea por ahí, pues recitando sus falsas, no tan falsas, son verdaderas, en plan de, hey, uníos a mí, y seréis bendecidos, con unos dones fantásticos, os salen tentáculos del culo, y os puede crecer un tercer brazo, os salen alas, y cosas por el estilo, y eso está guay, mutaciones, good, ahora en serio, sobre el perfil, tenemos perfil de un cultista, es decir, su salvación de 5, sus 2 APL, mueve 6, lo normal y corriente, de un cultista, raso básico, salvo que tiene una herida más, lo normal, es el líder, pues va a ser una herida, 8 heridas, en vez de 7, va con un báculo, y con la pistola, la pistola es la típica pistola cutra, de hecho ahí no le llaman ni pistola láser, ni pistola vóldera, pistola, punto, el apelativo que le queréis poner, a efectos de reglas, daño 2-3, punto pelota, y el báculo, el báculo está gracioso, porque tiene las mismas reglas en combate, que en disparo, las que en disparo se usa con alcance 2, vale, es decir, a 2 pulgaditas, pues 4 ataques, 3-6, aturdir, perfil sin más, este no lo vais a querer, ni que dispare, ni que combata, este va a estar en consil, toda la puta partida, atrás acojonado, haciendo sus 3 acciones, veis que tiene ahí, 3 acciones diferentes, la primera, la bendición, es muy sencillo, tú, muta, a una miniatura, que está a 6 pulgadas, vale, visible, es decir, a esa miniatura que está ahí, le das la orden de mutar, fin, simplemente coge, y, evoluciona, lo que hemos visto, es la manera, digamos, una que tenemos garantizada, junto con el tema de, cada vez por turno, de cada fase estratégica, pues mutar, con lo cual, por eso queremos salir del que sobrevive, para tener esas 4 mutaciones garantizadas, durante la partida, pero es que las otras 2 reglas que tiene, también son muy buenas, pero muy muy buenas, vale, tenemos, corred mis leales, y matad mis leales, sencillas las 2, es dar órdenes, este, si lo posicionamos bien, y no tenemos que moverlo, puede dar sus 2 órdenes, cada turno, porque queremos, tú muta, tú corre, tú carga, tú lucha, así, porque matad mis leales, es, a una miniatura, amiga, a 6 pulgadas, le damos la orden de combatir, vale, a ver si me explico, combatir fuera de la activación de la miniatura, puede ser brutal, le rimo, me explico, pongamos que tenemos, a un tormento, que ha cargado, y se ha trabado con 3, ha luchado en su activación, y ha matado a una miniatura, luego, ha cogido, si no ha mutado ese turno encima, mutaría y hasta se cura, vale, ahora coges, y usamos el ardid, de vuelve a luchar, y pega y mata a la segunda, y el rival activa, hace lo que sea, y llegamos con este, nos llegamos al tormento, y decimos, tú, vuelve a luchar una tercera vez, y puede coger luchar una tercera vez, luchar fuera de secuencia, es algo muy bruto, y es algo encima, con lo que el rival, tiene que estar jugando todo el rado, si esto lo dejamos, para una de las últimas activaciones, el rival no puede cargarnos libremente, a nuestras miniaturas ya activadas, porque a lo mejor le damos la orden, de que luche y mate, entonces, es que me parece buenísima, es que es muy bueno, luchar fuera de activación, está genial, vale, y la otra, la de correr o cargar, fuera de activación, tres cuartos de lo mismo, como he dicho antes, en alguno de estos, podríamos, cargas fuera de activación, luego la miniatura se activa, lucha una vez, carga en su activación, y le das el ardid, de volver a luchar, y puede haber hecho, pues dos cargas, y dos luchas, entre esto, es que es como un comms, es decir, este es nuestro comunicaciones, limitado, limitado, porque lógicamente, no nos permite darle un APL, y que luego esa miniatura, puede hacer cosas en su turno, y es un comms en diferido, y limitado, porque solo sirve para cargar, o para combatir, pero aún así, es nuestro comunicaciones, y me parece muy bueno, o sea que, está genial, o sea, este es el líder, que queremos, todos los jugadores de cultistas, para que se quede atrás, dando órdenes, no nos lo trajeteen en la vida, no nos lo maten, tiene que estar a salvo, siempre un cultista cercano, para encima usar el ARDI, de transferir el ataque, si por algún motivo, nos lo pillan por banda, pero tiene que sobrevivir, porque, si este sobrevive, el comando funciona, si este muere, a ver, sigue siendo bestia, pero, es que perdemos un montón de acciones, fuera de secuencia, mutaciones, etc, entonces, hay que protegerle, muy bueno, luego, aquí tendríamos al filo bendecido, que, al igual que nuestro líder, tiene el mismo perfil, con una herida más, que un cultista básico, 8 heridas en vez de 7, tiene una espada de energía, 4 o 6, letal 5, ya la conocéis de sobra, solo que impacta al 4, es la parte mala que tienen estas miniaturas, el impactar peor, pero claro, con el letal 5, lo que decía antes, no sé si querremos retener el dado siempre, a lo mejor preferimos tirarlo, por si sale un letal, no lo sé, y luego, dos habilidades, una, acabad con ellos, si intentan retirarse esta miniatura, haz un de 3 más un mortales, antes de que empiece a retirarse, me retiro, vale, un de 3 mortales, más uno, y a ver qué pasa, la gente no se va a querer retirar de él, y luego, unidos en la misión, está guay, porque esto tiene GA1, se activan de uno en uno, pero si tenemos a los dos filos benditos, a 6 pulgadas, el uno del otro, cuando activemos a cualquiera de ellos, podemos activar al otro, es decir, tiene que estar lojamente apostado, sin haber activado, para que se activen los dos, este está bien, porque permite incluso, el, que se activen en cualquier, o sea, las intercalar activaciones, podríamos activar a los dos, y decir, cargo con el primero, cargo con el segundo, y ahora lucho con el primero, y lucho con el segundo, para que se den apoyos mutuamente, van intercalados, no tenemos que coger, y decir, pues cargo con uno, y resuelvo el combate, y ahora activo el segundo, podemos activar a los dos, a la vez, o sea, es un GA2 mejorado, cargamos con uno, con el otro, y luchamos con ambos, por ejemplo, para que se den apoyos, está muy bien, entonces, estos, intentar llevarlos siempre en parejita, para poder hacer uso de esto, porque en algún momento dado, puede ser la clave, ese más uno impactar del apoyo, ir a treses, en vez de a cuatros, se nota mucho, con lo cual, es que están muy bien, es que todas las miniaturas están bien, os he dicho que estoy emocionado, con este comando, ¿no? Pues eso, vamos con el siguiente, no sé si es el icono, o el brujo, pues es el icono, este está bien, lo siento, soy un disco rayado, perfil de ocultista, vas a una herida, normal, de la congregación oscura, armas, tiene un incensario, ¿vale? Un incensario, tiene, por un lado, la ráfaga, típica de un lanzallamas, en vez de ser ráfaga dos pulgadas, es ráfaga tres pulgadas, esto da muchísimo juego, ¿vale? Recordar, ráfaga cómo funciona, es, hacemos un objetivo inicial, el objetivo original, y luego afectamos a todos los otros objetivos legales, es importante esto, en el que se dice legales, que estén en línea de visión, ¿vale? Que estén a dos pulgadas, de cada, del objetivo adicional, y de cada objetivo secundario, es decir, primera miniatura, siempre, a una segunda miniatura, que estuviese a dos pulgadas de la primera, también es fácil, pero si ahora queremos afectar a una tercera miniatura, tiene que estar a dos pulgadas, de las otras dos, entonces, salvo que estén en triángulo, o algo así, es difícil, pues bien, como esto, en vez de ser ráfaga dos pulgadas, es ráfaga tres, da mucho, mucho más juego, para poder afectar a más miniaturas, ¿vale? Sí que sí, si él, o sea, depende mucho que el rival haya posicionado súper mal, para poder afectar a tres o cuatro miniaturas, pero bueno, si afectar a dos, es bastante más factible, y luego el perfil de año que tiene, es bajito, dos, tres, no es tan allá, pero importante, son seis ataques, ¿vale? Normalmente los lanzallamas suelen tener cinco, salvo el de los goler pochos, que tiene seis, por ejemplo, y lo convierte en buenísimo, también el de los goler pochos, porque tiene daño tres, tres, y eso es una salvajada, este tiene dos, tres, no es tan potente, pero oye, seis ataques, y tal, impactando al dos, de media tienen que entrar cinco, el rival aunque salve tres, suponiendo que salve todo, porque es marino o así, oye, son cuatro dañitos, ya nada que el rival falle uno, que es la media, son seis dañitos, este de media hace seis daños, a un marine, ¿vale? como pillados por banda, pueden ser seis y seis, o algo así, y uf, ojito, es potente, me gusta mucho el lanzallamas, pero, pero, lo que sea una herida de ella, son sus tres habilidades, tiene tres reglas pasivas, las tres, si el líder tenía tres activas, que todo le costaba puntos de acción, este tiene tres pasivas, por un lado, la primera es fácil, sencilla, es un estandarte, así que cuenta con una PL más, para capturar, lo normal, típico, sin más, pero es que las otras dos, uf, dios mío, es, cada vez que una miniatura amiga, ¿vale? fuese a hacer daño, a una miniatura enemiga, que estuviese a cuatro pulgadas, del estandarte, es decir, es la enemiga la que tiene que estar, dentro del aura del estandarte, nuestra miniatura amiga, puede estar por detrás, fuera del aura, pero mientras la enemiga, esté dentro del aura, todo daño que se le haga, por ataques de cuerpo a cuerpo, a esa miniatura enemiga, tiene más uno, es decir, este por ejemplo, pega dos, tres en combate, pues no, este pega tres, cuatro, siempre, porque, lo que meten siempre va a estar pegando miniaturas enemigas, que estén dentro del aura, así que él tiene daño tres, cuatro, los filos benditos, ¿vale? los filos benditos, tendrían daño cinco, siete, porque son espadas de energía, cuatro, seis, con más uno al daño, cinco, siete, y luego veremos que los cultistas, los mutantes, tienen daño tres, cuatro, pues sería cuatro, cinco, y los tormentos con daño cuatro, cinco, tienen cinco, seis, Dios mío, si una miniatura enemiga está cerca de esta, que se dé por muertas, que es más uno al daño, está muy bien, o sea, que os voy a decir, es que, ahora, hay que saber posicionarlo, ¿vale? todo esto estoy hablando, y estoy emocionado por lo que son los stats, pero, lo complicado de esta facción, y hablaré justo en las conclusiones, es usarla bien, esto va a ser una facción, que puede ser muy potente, pero en manos de un buen jugador, ¿vale? yo estoy viendo que los jugadores novatillos se van a estampar, yo he jugado ya dos partidas con ellos para probar, y he perdido las dos, ¿vale? ¿por qué? porque son muy potentes, sí, pero hay que saber manejarlos, muchísimo, pero muchísimo, son difíciles, pero joder, bien usado, este tío es un crack, ¿por qué? porque tiene una segunda aura, o una tercera, depende si consideramos la primera, y es lo mismo, pero a la inversa, todas aquellas miniaturas amigas, amigas que estén dentro del aura, tienen menos uno al daño recibido, hasta un mínimo de dos, ese de hasta mínimo de dos, seguramente se faquee, ¿vale? ya sabéis que por las diferentes datas late de equilibrio, todo lo de daño mínimo dos, se ha ido subiendo al tres, y seguramente se faquee, para hacer que la gente que pegue con daño tres mínimo, no se baje a dos, y sean casi inmortales, entonces seguramente esto se faquee, en alguna de las leyes de equilibrio, pero por ahora es hasta mínimo dos, pues lo dicho, vuelve a nuestras miniaturas, muy muy resistentes, es darles dos, tres heridas adicionales, porque seguramente si el rival nos mata de dos golpes, le damos dos heridas más, de menos uno en cada uno de los golpes, a lo mejor tiene que aguantar un tercero, y también tendría menos uno al daño, así que son dos, tres heridas más a nuestras miniaturas, si están dentro del aura, lo dicho, esta miniatura, bien posicionada, para afectar a miniaturas enemigas, y amigas al mismo tiempo, vuelve a combates, nuestro mutante cutre normal de siete heridas, que tiene daño 3-4, contra un orcomando con chopa, pues nuestro mutante pasaría de daño 3-4 a daño 4-5, y el orcomando pasaría de daño 4-5 a daño 3-4, con lo cual, damos la vuelta a las tornas completamente, y es el orcomando el que ahora tiene miedo, muy muy bueno el icono, y aparte lanza llamas, es que lo tiene todo. Y añadir una cosa que se me olvidó de decir, estoy haciendo ahora en postproducción, y es que el más uno al daño realizado, y el menos uno al daño recibido, es para todo dado de ataque, de disparo y de combate, es decir, si recibimos ataques, tenemos menos uno al daño recibido, ataques de disparo, entonces, nos sirve para proteger nuestro despliegue, y cosas por el estilo, cuando el rival está ahí disparándonos, pues oye, todas las miniaturas cerca del icono, menos uno al daño, eso es muy bueno. Y luego, el más uno al daño realizado, también sirve para los disparos, lo que significa que ahora que lo pienso, su propio lanzallamas, su propio lanzallamas, si nos acercamos a alguien a 4 pulgadas, para que esté dentro del aura, su lanzallamas no es daño 2-3, es daño 3-4, 6 ataques con daño 3-4, de lanzallamas, vamos, es que, sin palabras, o sea, brutísimo, brutísimo, brutísimo. Pues aquí tenemos a nuestro psíquico, ¿vale? A nuestro brujo, y es otro miniaturón. Primero de todo, tiene 3 acciones psíquicas, ¿vale? Y es algo que estamos viendo últimamente, tiene 3 acciones psíquicas, pero no están dentro de la habilidad madre, manifestar un poder psíquico, y luego viene una tablita aparte. Cuando es así, ya sabéis que como una misma acción no se puede repetir, significa que solo podemos lanzar un poder psíquico. Este, como tiene los 3 poderes psíquicos, como acciones independientes, cada una de ellas, significa que realmente puede usar sus 2 APs en lanzar 2 poderes, lanzo este y lanzo este otro, y ya está. Así que es como si fuese un brujo de nivel 2, porque puede lanzar 2 poderes psíquicos. Los hechiceros de los mil hijos del Warcoven tienen que estar retorciéndose en su tumba, porque los pobres, para poder lanzar 2 poderes, tienen que gastar un ardid, y se supone que son los hechiceros supremos. ¡Wow! Y este brujo mental, cultista cutre, lanza 2 poderes psíquicos por turno. Sin más. Vale, vamos a ver los poderes psíquicos. Primero, asalto mental atroz. Es un anticomps. Menos un APL, una miniatura visible. Fin. No, miento. En línea de visión. Ojito, en línea de visión. ¿Vale? O sea, tiene que ser como un disparo legal. No podemos afectar a alguien en concile, detrás de cobertura, ni alguien que esté oscurecido, ni nada. Tiene que estar en línea de visión. Pero bueno, aún así, menos un APL está bien. Segundo, el vórtice. Ponemos un token de vórtice, y en el momento exacto de poner el vórtice, todas las miniaturas a 2 pulgadas del token, se comen una herida mortal. No es que sea gran cosa, pero oye, no está mal, si pella daño, está bastante bien en ese sentido. Pero, además de todo, es que al final del turno, todas las miniaturas que sigan estando a 2 pulgadas del vórtice, se comen otra mortal. Vale. Dejamos, es que todo lo que vamos a dejar activaciones para el final, pero es que es interesante. Dejamos esta activación para una de las últimas. Tiramos el token, intentando afectar a un par de miniaturas que ya hayan activado. Pues bien, nada más poner el token una mortal para cada una. Y como ya han activado y no se van a poder mover, al final del turno, otro mortal para cada una. Siguiente turno, volvemos a hacer la acción, y podemos poner el token en otro sitio. Pero si no nos interesa, porque ya está bien posicionado, por ejemplo, encima de un objetivo, ¿vale? Podemos hacer las otras dos acciones. El token sigue estando ahí para el resto de la partida, porque se quita cuando volvamos a usar la misión, o sea, cuando volvamos a usar la acción, y a lo mejor si el rival quiere capturar ese objetivo, pues son más mortales que se comen. Pues luego tiene 2 pulgadas de radio, lo ponemos en el centro exacto del objetivo, y dice, hey, si pisas este objetivo, al final del turno te comes mortales. Bien. Muy bueno. O sea, es una granada, ¿vale? Una granada, con alcance infinito, solo requiere visibilidad, ¿vale? Lo podemos lanzar encima de Vantage Point, siempre y cuando veamos una esquinita de la escenografía, es decir, porque dice que la escenografía sea visible, pero luego podemos poner en cualquier parte del Vantage. No sé, es que está muy bien, son mortales gratis. Este lo vamos a querer usar siempre. O sea, en los primeros turnos vamos a hacer menos una PL y mortales, menos una PL y mortales. Y ahora, cuando estemos cerca del rival y queramos exponerle, ¿vale? Porque el importante es que estas acciones las hacemos en Concile, ¿vale? Pero cuando queremos ya salir, exponernos y deletear a algo, usamos la tercera, la mirada infernal, ¿vale? Esto es un ataque de disparo, efectos prácticos, pero sin tirada de ataque, sin tirada de salvación por parte del rival ni nada, hacen mortales directamente, ¿vale? Hay que usarla en Engage, puede estar en Concile para usarla, por eso digo, cuando ya quieres exponerte, y las mortales simplemente están determinadas por el alcance. Si disparamos a alguien, nuestra mirada infernal, y está a 6 pulgadas de distancia, le hacemos 3 mortales directas, ¡pum! 3 mortales. Oye, no está mal, ¿vale? Pero es que si nos acercamos a 4 pulgadas, le hacemos un de 3 más 3 mortales, es decir, de 4 a 6. Y si nos ponemos a bocajarro a 2 pulgadas, ¿vale? Hacemos un de 3 más 5 mortales, es decir, de 6 a 8 mortales. Lo dicho, ¿vale? Es un ataque de disparo, lógicamente requiere línea de visión, como si fuese un ataque de disparo, pero cuando nos queremos poner, por ejemplo, a bocajarro para anular coberturas, y oscurecimientos, y mil historias y tal, a 2 pulgadas es cuando nos queremos poner, si nos ponemos a 2 pulgadas, oye, 6 mortales te las comes garantizadas, sin ataque, sin tirada, sin defensa, sin nada, pum, 6 mortales. Si es que me encanta, me encanta. Te penalizo a PLs para controlar objetivos, encima te pongo una especie de token de vórtice, que si quieres controlar ese objetivo, te vas a comer mortales. La primera vez lo voy a usar de las últimas activaciones, para intentar pierda 2 miniaturas ya activadas, y hacerte 2 mortales a cada una. Y luego, como sigas encima del objetivo, más mortales que te vas a comer. Y luego, por si acaso, cuando ya esté cerca de ti, pum, te meto 6 mortales, garantizadas, de 6 a 8. En serio, me encanta. Y solo hemos visto a la congregación oscura, vamos a ir a ver los perfiles de los cultistas, y cómo evolucionan. Perfil malo, cultista, raso, 7 heridas, pistola, y palo. De hecho, ni siquiera es arma brutal, es un arma de combate improvisada, normal, si es daño 2-3. Ya está, fin. Este es un Mindundi. GA2, se activan de dos en dos, lógicamente. Eso es bueno, porque nos permite ir a por objetivos, o cosas por el estilo, y veremos luego que hay algún equipo, que nos permite pillar objetivos en los primeros turnos, prácticamente seguro, está muy bien, o sea, los cultistas así, vale, son perfil basura, pero es que son 10. Es que son 10. Y el rival tiene muchas otras amenazas de las que preocuparse. No puede dedicarse simplemente a matar cultistas. La gente tampoco va a poner al brujo, ni al líder, ni al icono, en plan vulnerables desde el principio. Pero, uff, va a ser una especie de análisis parálisis del rival, de qué cojones hago contra esta facción, al menos al principio. Ya he dicho, yo he perdido dos partidas, porque el rival me pilló por banda, y me zurró, pero bien, yo jugué mal, porque, uno, llevo excitado, llevo cuatro meses sin jugar, salvo esas partidas, y las que jugué Nottingham. O sea, que estoy súper oxidado. Y luego, aparte, la facción nueva, lectura por encima, y me fue difícil. Pero, uff, es que son buenos, porque para ir a pillar objetivos están muy bien. Pero, vamos a ver, qué es lo que nos interesa, cómo mutan. Vamos a ver el mutante y el tormento. La evolución a mutante es muy sencilla. El perfil se mantiene, se mantienen las 7 heridas. Pasan a tener GA1, entonces ya se activan de uno en uno. Con lo cual, el perder cultistas, o mejor dicho, el evolucionar cultistas en mutantes, nos da activaciones, porque, por cada, los impares, ¿vale? El primer cultista que mutemos a mutante, nos da una activación más, porque mantenemos el otro, que es el impar, y, por lo tanto, no perdemos activaciones por cultistas, es decir, me refiero, 10 cultistas serán 5 activaciones, pero 9 cultistas siguen siendo 5 activaciones, porque sean 2, 2, 2, 2, y el último sería 1 suelto. Con lo cual, tendremos una activación más, porque el mutante sería otra activación aparte. Entonces, cuando tengamos los mutantes 1, 3, 5, 7, estamos ganando activaciones. No tan rápido, como las perdemos y nos los van matando, pero es una facción que, según pasa el juego, puede mantener un número de activaciones superior al que normalmente tendría otra facción, porque pasamos miniaturas de GA2 a GA1. Eso es un punto importante. Segundo punto, el perfil. Pasamos de daño 2, 3, a daño 3, 4, es decir, ganamos más 1 al daño. Pero, lo importante, desgarradora e implacable. Implacable, es repetir todo por impacta. Entonces, 4 ataques repitiéndolo todo, está bastante bien. Y desgarradora, pues si sacamos un crítico, otro. Con lo cual, con 4 ataques repitiéndolo todo, que salga un crítico, a ver, no es habitual, pero creo que había un 20 y tantos, 30 y tantos por ciento, una cosa así. Con lo cual, está bien. Tenemos 1 de cada 3 combates, debe salir crítico, como quien dice siempre. Y eso es daño 8, 4 más 4. Ojo, daño 10, si estamos dentro, o sea, si el rival está dentro del aura del del icono, y similares. O sea, genial. ¿Vale? El perfil empieza a ser respetable. No es que sea la caña, y sigue teniendo 7 heridas. Pero bueno, 7 heridas, que virtualmente son 10. ¿Por qué? Porque tenemos, no hay dolor de 5. ¿Vale? Es decir, un tercio de las heridas que perdamos, no las perdemos. Ya sabéis, matemáticamente, salvar un tercio de las heridas equivale a tener un 50% más de vida. Así que realmente este no tiene 7 heridas, tiene 10 vidas y media. ¿Vale? Matemáticamente hablando. Con lo cual, está bien. Con el no hay dolor, ganamos esas vidas virtuales, no efectivas, pero sí virtuales. Ganamos combate, más uno al daño, repetir para impactar, y si sacas crítico, otro crítico. Y la parte negativa, lo que decía antes, las acciones de misión o de recoger, nos cuestan un punto más. Es decir, pillar objetivos que estén en el suelo, abrir puertas, etc. Así que bueno, los mutantes, que ya son amenazas importantes. Y repito, como estén cerca del del icono, menos uno al daño del rival, y más uno al daño nuestro, destrozan a quien sea. Jugar bien el del icono es importante. Y vamos a ver ahora ya lo que nos queda, el tormento. Aquí tenemos el perfil del tormento, y que ganamos muchas cosas. Por un lado, bueno, heridas y daño. Tampoco son tantas heridas. Pasamos de 7 heridas a 13. 13, que manteniendo el no hay dolor de 5, son virtualmente 19 heridas y media. Una locura, está genial. ¿Vale? Y el daño y los ataques. Pasamos de 4 ataques a 5, ¿vale? Y el daño sube otra vez. Pasamos de año 3, 4, a año 4, 5. Mantenemos el imperacable, mantenemos el desgarrar, o sea que se convierte en una bestia parda. La parte negativa, tiene dos partes negativas. Por un lado, ya no puede hacer acciones de misión, es decir, el mutante le costaba uno más, pero este ya no puede hacer acciones de misión, y luego encima, el terreno ligero no le protege. Ni miniaturas de menos de 11 heridas, que son todas las del comando, menos otros tormentos, son los únicos que se cubren unos a otros. Como los Hulux, ¿vale? De... Como las moles de pesadilla de los Gelder Pochos. Con lo cual, en este caso, pues hay que saber usarlos. Pero es que son bestias pardas. Y no pasa nada, si se nos muere ya saldrá otro. Esa es la parte buena de esta facción. Así que, aquí tenemos a la bestia parda del tormento del caos. Y con hemos terminado los operativos, así que vamos a ver el equipo, porque seguramente el equipo sea malo, ¿verdad? Pues bien, aquí tenemos nuestras piezas de equipo, que tenemos seis, ¿vale? Granada frag, granada crack. No voy a hablar mucho de ellas, porque son las típicas de siempre. Sin la limitación de poder llevar muchas, estaría guay, porque tenemos muchísima gente con G2. Ahora, como se ha puesto una de cada, pues ni tan mal. No, no es un gran cosa. Decir una cosa interesante, y es que le han puesto una frase extra, y es que, si uno de nuestros agentes, muta, mutante o tormento, pierde la granada. ¿Por qué? Porque lógicamente, ninguno lleva armas de disparo, poner una granada y mutar y tirar granada, sería absurdo. Con lo cual, si le has puesto una granada a un devoto, y por el motivo que sea, el devoto evoluciona, y no has tirado la granada, la pierdes. Así que asegúrate de tirar la granada, antes de mutar a esa miniatura. Por lo demás, lo dicho, si puedes spamearlas, estaría guay. Como no se puede, pues sin más. Una crack, siempre viene bien, si jugáis contra élites, pero tampoco es nada del otro mundo. ¿Vale? Y vamos a ver ahora las otras cuatro piezas de equipo. Tenemos una, que es una castaña, que a mí no me gusta nada de nada, que es el arma trofeo. Cuesta un puntito de equipo, solamente. Lo que significa que esta la vamos a meter, si metemos o la granada crack, porque cuesta tres, o la bendición, porque cuesta tres, si no es un poco tontería meterlo, porque no vais a meter esto para en vez de cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué hace? Elegimos a un devoto, ¿vale? Importante, a un devoto, y podemos elegir mejorarle, o bien el arma improvisada, o bien la pistola con más una al daño. Bien, os digo desde ya, que no merece la pena, porque el devoto lo queremos para que, si lucha, hacer muchos parries, y, como mucho, meter un daño para evolucionar gratis, o si no, lo vamos a evolucionar en mutante lo antes posible. Con lo cual, que su arma improvisada, cutre, pase de daño 2-3 a daño 3-4, tampoco es algo que queramos en demasía, y la pistola mucho menos. Con lo cual, no me parece interesante. Y luego encima tiene el asterisco de que solo es mejor una sola vez. No lo entiendo, si es que no quiero cogerlo ni una. ¿Para qué me lo limitas a una si quiero coger un total de cero? Pues ya está. Ya digo, solo sirve, solo sirve, si por algún casual hemos cogido la bendición porque cuesta 3, o la granada perforante que cuesta 3, para redondear y tener 10. Porque, tal, jugar con 9 y no cogértelo, pues para eso te lo coges. Pero realmente creo que no lo vamos a coger prácticamente nunca. Me voy a saltar el disfraz, porque es la buena, que me gusta, así que voy directamente al símbolo del caos. Dos puntos de equipo para dar un invulnerable de 5. Tampoco me convence. Ya salvamos a 5 de serie. Y salvar a 5 no es que sea una maravilla. De repente darle a un invulnerable, pues tampoco lo veo así. Si el rival nos quita la defensa, o sea, si el rival nos puede disparar al líder o nos puede disparar al icono o lo que sea, pues está muerto. ¿Vale? Salvo que usamos el artista de transferir el daño, que es la manera fiable de salvarle. Si el rival nos pega con FP o no, que nos quite la 5 de armadura para tener una 5 de invulnerable, sinceramente, ni nos va ni nos viene. Yo personalmente no lo veo. La bendición. La bendición está muy bien. ¿Vale? Me gusta mucho. Seguramente para usar quizá en la miniatura que tengamos de punta de lanza. Porque es un just a scratch. Es decir, una vez, pero una vez por partida, es una vez por partida, cuando esa miniatura sea objeto de un ataque, podemos decir, ¡Ey! Este dado no me hace daño. Y ya está. Está muy bien. ¿Vale? Hay que usarlo antes de tirar para ignorar las ideas perdidas por el no hay dolor. En caso de que tuviésemos no hay dolor y tal, hay que usarlo antes. Pero por lo demás, es un just a scratch. Es decir, ese dado me salvo entero. Y ya está. Sirve para combate y disparo. ¿Vale? Importante. Y la que me gusta. La que realmente me gusta. El disfraz. Solo se puede usar a los devotos. ¿Vale? Con lo cual, a la congregación oscura no. Pero a los devotos sí. ¿Y qué tenemos? Muy sencillo. Un... Una exploración. Un dash de exploración gratis con esa miniatura. Cuesta dos puntos de equipo. Podemos poner cinco. Cinco de estos. ¿Vale? Está redactado de forma que solo puedes hacerlo si estás dentro de la zona de despliegue. Con lo cual, no lo puedes acumular con el dash de la fase de reconocimiento. Pero si lo has elegido, tendrías seis miniaturas en total que en turno uno pueden hacer un dash para coger y salirse de la zona de despliegue e ir a por objetivos o lo que sea. ¿Vale? Esto está bien por muchos, muchos motivos. Primero de ellos, ir a objetivos. ¿Vale? Hay muchos objetivos que están colocados justo a ocho pulgadas de la zona de despliegue. ¿Qué significa? Que están a justo el bordecillo del objetivo si usáis los de metacrilato o acetato que diga y demás, está tocando la zona de despliegue y no lo puedes capturar desde dentro de la zona de despliegue. O sea, con el movimiento de seis me refiero. ¿Vale? Pero si hacemos un dash de repente sí. Podríamos llegar, vamos a hacer el dash y luego mover y picar el objetivo. Es buenísimo el loot, por ejemplo, para ir a robar objetivos. Me parece espectacular. Es muy bueno el dashear. En B, no tanto, porque tienes que picarlo y que luego el rival no te lo pique. Es un mantener la bandera, no tanto. Y en C menos. Pero en A, por ejemplo, el loot es muy bueno. Para robar objetivos está genial. Y no solo eso, simplemente para posicionar miniaturas de cara a cargas o de lo que sea. ¿Vale? Pero aparte, aparte, un motivo también muy bueno para pillar estos es que desplegamos 15 miniaturas. ¿Vale? Meter 15 miniaturas en la zona de despliegue es un drama, pero un dramón enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces a lo mejor hay algunas apelotonadas. Como el rival tenga un ángulo de tiro para meternos un blast, pues se puede ir la partida en despliegue. Con lo cual, tener dash para poder abrirnos y de repente que esos blasts duelan menos es da genial. Es que podemos poner a 5 miniaturas un poco más expuestas, cogernos igual fortificar para tener una barricada extra o lo que sea y que todas ellas se puedan mover a barricadas o elementos de escenografía que estén cerca de la zona de despliegue pero a más de... o sea, a 3 pulgadas de la zona de despliegue. Y de esa manera abrirnos nos protege de los blasts y de los ataques que nos pueden hacer a nuestra zona de despliegue porque desplegar 15 miniaturas es un drama. ¿Vale? Y algunas mesas yo digo de las dos partidas que he jugado una era por eso porque la mesa era un poco castaña y aunque luego la movimos un poco porque dije cuando empezamos a jugar es que me matas y pierdo. O sea, no puedo desplegar 15 miniaturas a salvo. Es imposible. tenía que asumir alguna muerte pero claro es que es muy muy dramático pues hacer dashes es muy bueno. Entonces permite ir a por objetivos permite ponerte a salvo permite posicionarte para hacer cargas o lo que sea me parece un must. La pega que seguramente veamos 5 disfraces porque me parece lo óptimo. ¿Vale? La bendición ya digo está bien pero como es solo para una miniatura y solo una vez por partida a lo mejor es relevante o a lo mejor no. Mientras que con los dashes puedes contar siempre. Y yo ya os he dicho muchas veces cuando empleo un recurso en este caso puntos de equipo prefiero algo que sea 100% garantizado como estos dashes y no algo en plan de es que si justo esta miniatura se traba y justo con esta scratch sobrevive y no sé qué evoluciona vale sí ¿Cuántas veces va a pasar eso? Con lo cual yo me quedo con 5 disfraces así que el equipo está bien también vamos a ver las tack-offs serán malas digo yo Aquí tendríamos la primera de las operaciones tácticas esta se revela al final de la partida ya tenemos oculta durante toda la partida y al final la enseñamos ¿Y qué tenemos que hacer para poder cumplirla? Pues al final de esa partida tener al menos un tormento en la zona de despliegue enemiga bueno a 2 pulgadas de la zona de despliegue enemiga es decir muy cerca muy dentro de la zona de despliegue enemiga ¿vale? si lo hacemos un punto de victoria y si lo que tenemos son 2 tormentos 2 puntos de victoria vale me parece compleja primero los tormentos van a estar por ahí pegándose sí que es verdad que podemos reciclarlos según se nos muere uno sacar otro y demás pero al final es tener tormentos tan cerca de la zona de despliegue enemiga tienen que haber sobrevivido igual en el cuarto turno lo que quieres es ir a pegarte con alguien que esté en un objetivo bien para echarle del objetivo para pillarlo tú para cualquier cosa igual has salido rebotado te matas a lo mejor no estás a 2 de la zona enemiga el tener que llevar 2 que encima solo podemos tener 3 simultáneos lo que tendríamos que tener los 2 de los 3 en esa zona me parece complejo si tienen que sobrevivir y a lo mejor los quieres para otros menesteres con lo cual no me convence no está mal ojo vale no está mal pero creo que hay otra mejor esta es la que podemos enseñar en cualquier turno después del primero vale en el primer turno no la podemos enseñar es el típico control central capado que ya en el primer turno puedes enseñar y en esencia es eso es un control central con la diferencia de que no tienes que estar controlando el centro el rival puede tener 27 apeles en el centro queda igual lo único que nos requiere es que uno de nuestros 3 personajes chachis o bien el demagogo o bien el icono arca o bien el brujo uno de los 3 esté a 3 pulgadas del centro pero con un matiz tiene que empezar el turno a 3 pulgadas del centro y acabar el turno a 3 pulgadas del centro con lo cual lo complica bastante porque vale el icono seguramente esté en esa zona porque quieres que su aura afecte y pues en el centro donde más va a afectar obviamente y tal pero no lo sé igual está vulnerable no quieres exponerlo tanto el demagogo y el brujo desde luego no los quieres exponer tanto al menos al principio entonces si te los guardas para el final intentar hacerlo en turno 3 y 4 no es descabellado porque como tienes 3 miniaturas que lo pueden cumplir seguramente todas vayan avanzando un poquito y demás para no descolgarse del resto de miniaturas y quieras ir avasallando pero es que tiene que empezar y acabar con lo cual no me termina de convencer no está mal tampoco pasa como la primera es decente es realizable pero no me gusta tanto con lo cual vamos a ver la tercera porque es la que más me gusta de las 3 y eso es que esta cerración de misión y eso no me suele gustar pero es que la tercera me gusta y esta es la que digo que más me gusta de las 3 vale porque en esencia no desvirtúa mucho lo que normalmente querremos hacer con nuestras miniaturas que es matar a gente en objetivos ¿cómo funciona? muy fácil si matamos a una miniatura enemiga que esté en un objetivo vale a 2 pulgadas del objetivo si usáis las fichas de acetato pues en el objetivo si matamos ese objetivo queda ensangrentado le ponemos un token de sangre de ofrenda sangrienta se llama vale y lo que hacemos pues luego es un ritual en ese esparciendo la sangre diciendo te hemos matado ¿quién lo puede hacer? pues cualquier miniatura ¿vale? que esté controlando el objetivo vale ¿cuál es la parte mala? diréis es una acción y encima los mutantes que son los que matan o los tormentos o hacen acciones de misión pues por uno más o no pueden hacer acciones de misión ya tienes que dedicar a un cultista y tal a hacerlo son más APLs a gastar sí pero también tenemos un comando con muchísimos APLs son 15 miniaturas hablamos de 30 APLs podemos dedicar algún APL a hacer esto pero por lo que más me gusta es por la segunda parte el demagogo el demagogo puede hacer esta acción sin tener que estar controlando el objetivo solo tiene que estar a 6 del objetivo puede digamos hacer el ritual a distancia y lo mejor de todo eso no tiene ni que controlarlo es decir si hemos matado alguna miniatura en algún objetivo y el demagogo anda por ahí pues en este turno en vez de dar una orden de mutar o en vez de dar una orden de cargar o de luchar puede decir pues voy a pillar un punto de victoria solo hay que hacerlo dos veces solo hay que digamos hacer el rezo dos veces en dos objetivos diferentes en fin y matar a gente en objetivos es algo que vamos a hacer de por sí con lo cual seguramente poner los tokens de sangre en objetivos lo vamos a cumplir fácilmente simplemente una miniatura se muere en un objetivo token de sangre punto luego tenemos que coger y esparcir esa sangre y rezar en el objetivo creo que es bastante viable y sobre todo con la cláusula de que lo puede hacer el demagogo a 6 pulgadas sin tener ni que controlar el objetivo en el último turno por ejemplo el demagogo ya no va a hacer nada ya no hace falta ni luchar ni nada voy y me muevo y hago el rezo y es un punto de victoria gratis que lo vas a hacer siempre si te has sobrevivido claro con lo cual me gusta solo hay que hacerlo dos veces y es que matar a gente en objetivos es algo que vais a querer hacer de por sí combina muy bien por ejemplo con cosas tipo eliminar guardias hey tú que estás encima de un objetivo pues te selecciono joder y como te mate encima pongo el token para la otra lo puedes destacar muy bien y si encima matas en combate y es un road un romper ya ni te cuento es que no sé combina muy bien porque es matar que es lo que queremos hacer con sick and destroy matar a gente en objetivos muy buena me gusta por eso esta es la que más me gusta y yo digo normalmente las de hacer acciones de misión no me suelen gustar pero son solo dos APLs en toda la partida porque solo hay que hacerlo dos veces no es la típica de recoger tokens 27 veces ni no sé qué no esto es hacer dos veces lo del rezo y el token yo digo se van a poner solos porque es donde queremos poner así que esta está bien esta es la que me gusta para combinar con sick and destroy y ojo que las otras dos no eran malas ya habéis visto son realizables pero esta es la que más me gusta de las tres y eso ha sido todo el comando del culto del caos estos cultistas que vienen para coger reventarnos a hostias mutar y seguir reventando para seguir mutando es espectacular me encanta estoy enamorado no me escondo me gusta muchísimo pero ojo habéis visto algunos perfiles realmente espectaculares habéis visto algunas cosas muy brutas pero requieren de mucha 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 mano vale a diferencia por ejemplo de las cabras no me gusta usar el término autoplay porque en Kill Team afortunadamente no existe pero las cabras sí que es verdad que son más sota caballo y rey son brutas van para adelante con lo cual requieren menos finura para usarlas un concepto muy fácil es lo que llamamos el escalón de entrada y el techo vale el lo que sea el sailing el techo el skill más alto y el escalóncito de entrada pues bien que ocurre en el caso de las cabras su escalón de entrada es bajito no te hace falta mucho para poder jugar con las cabras pero su techo también es más bajo tienen muchas menos jujas muchos menos trucos son brutos muy brutos pero si el rival te sabe jugar te conterean te detienen en seco y te matan ya hemos empezado a ver gente que con las cabras uff le está costando no es tan fácil usarlas como al principio se dijo estos por contra que tienen tienen un escalón de entrada mucho más alto yo estoy seguro que en las primeras partidas la gente se va a ir estampando vale porque son difíciles de usar son muchas sinergias son muchas miniaturas hay muchas muchas cosas a tener en cuenta mucho análisis parálisis y encima encima tiempo el principal handicap para mi gusto vale después de lo que he visto para mi gusto el principal handicap que tiene es que entre ser una horda de 15 miniaturas que tienes que ir mutando que tienes que y que te vas haciendo más fuerte según pasa la partida vale es el tiempo en torneos estamos hablando que en los torneos normalmente dan una hora 45 para jugar las partidas a veces si es un GT y tiene mañana y tarde se pueden permitir jugar dos horas por partida pero es que hay muchas veces que las partidas no llegan al turno 4 de hecho hay veces que las partidas se acaban en turno 2 ni siquiera se juega el turno 3 vale esta facción es más potente cuantos más turnos pasan ¿por qué? punto 1 cuantos más turnos pasen más mutaciones tenemos recordad en turno 1 una mutación en turno 2 2 en 3 3 y en el 4 4 ¿qué significa? si la partida acaba en turno 2 si hemos jugado turnos 1 y 2 pues tiene 3 mutaciones en total 1 y 2 hemos perdido el 70% de las mutaciones de las 10 que tenemos por turno hay 7 que no hemos ganado la de los turnos 3 y 4 entonces estamos jugando al 30% de la capacidad de la facción si solo jugamos 2 turnos si jugamos 3 turnos al menos tendremos ya 3 mutaciones más pero así estamos jugando al 60% ¿vale? 4 mutaciones que perdemos con lo cual es una facción que vas a querer jugar los 4 turnos casi siempre para poder tener el 100% del potencial de la facción también es verdad que cuantos más turnos pasen y más mutas peor controlas entonces tienes que ir a hacer los puntos al principio pero luego para evitar que el rival coja y te remonte te hace falta ese potencial con lo cual cuantos más turnos pase mejor y luego encima lo que decía de las activaciones empezamos con 11 activaciones pues tenemos los 10 cultistas que son 5 activaciones los 5 de la congregación oscura salvo que queramos apilar también serían 5 activaciones pero como uno de los cultistas va a mutar y al tener 9 siguen siendo 5 pero damos un mutante tendríamos un total de 11 activaciones según vayamos perdiendo miniaturas lo normal todas las facciones pierden miniaturas pierden activaciones pero nosotros si vamos rompiendo los GA2 de forma que vamos ganando activaciones porque rompemos ese GA2 al mutar paliamos un poco la pérdida de activaciones y tener las últimas activaciones es buenísima para ir a robar bocatas para digamos tenerte posicionados varias amenazas para la iniciativa del siguiente turno etc ya lo sabéis además lo de la iniciativa cuando vamos a mutar ya sabemos quién tiene la iniciativa porque es en la fase de estrategia ya hemos hecho la iniciativa con lo cual puedes decir pues yo mutar al de este lado y al de este que el rival te activa uno primero y te mata uno da igual tienes al otro me parece una facción que requiere lo he dicho antes mucha finura no va a ser fácil manejarla pero tiene un potencial enorme vale lo comparo mucho con los Gellerpox porque es parecido tenemos unos tronchos y son 15 miniaturas los Gellerpox juegan 15 miniaturas pero siempre son las mismas tenemos 4 Hulks y ya está aquí virtualmente tenemos 6 Hulks vale 6 ¿por qué? porque 1 según vayamos sacando Hulks esos Hulks se van a trabar en combate al final acaban recibiendo daño y acaban muriendo pero los podemos reemplazar en los Gellerpox no tenemos 4 si nos mandan a 1 nos quedan 3 si nos mandan a otro nos quedan a 2 no hay manera de reemplazarlos no resucitan ni nada aquí podemos mutar a otras miniaturas en otra parte del tablero y de repente ala pues para el otro lado podemos incluso decir joder ya hemos ganado este flanco vale pues este Hulk lo voy a estampar se va a morir quiero que se muera porque me hace falta la minatura para poner en el otro lado porque igual tenemos ya los 3 en mesa con lo cual una vez hemos ganado un flanco o perdido un flanco a lo mejor hemos ganado un flanco y vale ahí hemos perdido me voy a centrar en el otro lado que todavía puedo ganar la partida si me voy por el otro lado podemos cambiar por donde ir tenemos muchos cultistas para elegir donde queremos meter presión repito mucha 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 finura para poder usar esta facción bien pero el techo que tiene es muy alto me gusta muchísimo va a costar el el jugar con ella es difícil de manejar eso es indudable pero realmente realmente creo que es una facción con muchísimo potencial y desde luego súper adaptable y va a ser importante el saber exactamente dónde tienes que ir en cada momento por eso es lo de la finura porque tienes que apretar por un lado tienes que apretar por el otro quien evoluciono quien no que hago en este momento me hace falta pues una pulgada extra voy a usar el art de una pulgada extra para que llegue uno no sé qué qué dones les voy dando qué le pongo alado veloz no sé qué leer la partida va a ser importante por eso digo es tan flexible tiene tantas opciones que es que se puede jugar de mil maneras diferentes y yo creo que muchas sean útiles otras no pero muchas sean digamos eficaces entonces a los jugadores que vayáis a coger esta facción y que hayáis perdido las primeras partidas no os desaniméis vale no os desaniméis el potencial lo tiene los perfiles los tienen las reglas las tienen es que lo habéis visto o sea regla tras regla tras regla era todo bueno todo bueno todo bueno pero difícil de usar entonces creo que vamos a ver pocas facciones al principio rompiéndolo pero con el paso del tiempo los jugadores que realmente dominen esta facción uff ojito echados a temblar me parece muy buena realmente buenísima y estoy deseando poder jugar más con ella van a aprender lo malo es que yo juego de hijos a brevas juego tres partidas al trimestre de media con lo cual yo nunca voy a ser un gran jugador de esta facción porque no voy a tener las partidas a mis espaldas para poder sacarle partido valga la redundancia pero repito jugadores de la talla por ejemplo de Laza Laza ya las está usando y está jugando unas cuartas partidas y le está empezando a exprimir el juego de aquí a unos meses pues puede ser un terror yo que sé Palwar Hammer World de finales de agosto espero que Laza lo tenga dominado y realmente reviente con los cultistas porque me parece una facción top pero que hay que saber usarla con muchísima muchísima finura y ya está con esto me despido yo estoy encantado me ha parecido súper trasfondística súper chula si es que estoy enamorado Games Workshop aquí me has tocado la patata con esta facción me has ganado si no lo estaba ya así que nada bueno habrá quedado un vídeo extensísimo me habré enrollado lo más grande no sé cuánto tiempo ya cuando me ponga a editarlo lo veremos pero espero que por lo menos os haya gustado el vídeo ya sabéis like suscribíos comentad si os gusta no os gusta qué mutaciones os gustaría usar a vosotros pues yo creo que me gusta esta la otra no sé qué y ya está pero lo he dicho me encanta yo estoy encantado con la facción pero bueno no me enrollo más lo dejamos aquí y tenéis pues el vídeo de la Inquisición Operativos de Montana todos los vídeos nos vemos en el siguiente vídeo chao chavales si os ha gustado el vídeo dadle al like y si os gusta el contenido suscribíos al canal así se os notificará cuando estén los siguientes vídeos además si queréis colaborar en mayor medida podéis hacerlo a través del enlace que veis en pantalla el Patreon de Kill Team Granada desde un euro al mes podéis colaborar con el canal y además entráis en multitud de sorteos de material de Kill Team un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo